... Ellos tienen una banda que se llama Balú Pop y aparte tienen este tributo a Gustavo Cerati ya se... tienen dos bandas paralelas son de Santa Fe y es la primera vez que vienen a Paraná así que sorprendido por el recibimiento del público casi entradas agotadas así que bien, contento y ya quieren volver de vuelta Martín, bueno, recordamos Paraná lo honra a Gustavo Cerati hay una calle, Plaza Mujeres Entre Rianas así que bueno, la memoria viva, la historia viva Sí, me acuerdo que para esa inauguración tuve el placer de contactarme con la familia de Gustavo Cerati y decirles que vengan hice el nexo ahí para la inauguración estuvo muy bueno, muy emotivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!